Breves Delegacionales El Parque Gorostiza, ubicado en la colonia Peralvillo, Delegación Cuauhtémoc, fue recuperado por la empresa inmobiliaria Quiero Casa como parte de un convenio alcanzado con autoridades de dicha demarcación y vecinos de la zona. Se trata del parque ubicado en la esquina de prolongación Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte, que se encontraba en estado de abandono. En coordinación con la Jefatura Delegacional en Cuauhtémoc, la inmobiliaria limpió el terreno de 3.800 metros cuadrados, se colocó nuevo césped, se instalaron 16 luminarias, además de juegos infantiles, banquias y senderos. El gobierno de la Ciudad de México anunció la rehabilitación de la Avenida de los Insurgentes desde El Caminero, en la Delegación Tlalpan, al Monumento a la Madre, en la Delegación Cuauhtémoc. El proyecto fue presentado el día de ayer, contempla la sustitución de mobiliario urbano, la balización de cruces seguros, rampas y accesos a metro y metrobús. Para los trabajos que incluyen la rehabilitación de la Glorieta de Insurgentes y el Monumento a la Madre, se gastarán más de 500 millones de pesos. El problema principal de la zona lacustre de Xochimilco hoy en día es la descarga de drenajes de casas habitación que van directamente a los canales, reconoció Erasto Enzástiga, titular de la Autoridad de la Zona Patrimonio. En entrevista con un diario de circulación nacional, el funcionario aseguró que tienen detectadas aproximadamente 3.000 descargas, de las cuales se eliminarán alrededor de 1.000 este mismo año. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.